¡Hey amigo! Soy Joey Dibujando y hoy veremos el estilo más sencillo, colorido y fascinante y por cierto especial de la Divi... de la web. Así que vamos allá. Estamos hablando de Styr Gill, una ilustradora española, tío, de la ciudad de Madrid. Sus estudios lo realizó en una escuela de arte. Es decir, es una pinche ama desde su niñez. Y si miras su Instagram verás su mundo lleno de vida. Sus personajes son una pinche genialidad que te hace preguntarte qué está pensando. Y bueno, ella fue Styr Gill. Y bueno, ella fue Styr Gill. ¿Styr Gill? Así que espero que te guste y que lo hagas conmigo. Ya sabes, esta temática, como dice en el título del video, es para buscar nuestro estilo. Así que empecemos. ¿Qué dices, bro? Lo que vamos a analizar y a replicarlo es este dibujo. Me encantó el fondo, me gustó la pose de la chica. Está fulgar. Así que voy a empezar a hacer el boceto con un lápiz 2B. Y como sabes, siempre encontrar el centro de la hoja. Y de ahí graficar la forma del dibujo. Como pueden ver, los dibujos de Styr Gill es siempre centrado. No está pasándose la hoja. No está por aquí en plena esquina. Si no, está en pleno centro. Y hemos acabado de hacer el boceto. Como ves, aquí es solo para captar la forma. Y ahora con nuestro borrador maleable, le vamos a dejar hecho un fantasma. No borramos, solo absorbemos el grafito. Solo damos pequeños golpes. Y así, lograr con el Microminas, detallarlo. Y para serte franco, me encantó muchísimo esta pose de la chica. Llamémosle Katherine. Sí, sí, llamémosle Katherine. Y sí, o sea, me gustó cómo estaba Katherine de perfil y todo eso. Me encanta detallarlo. El Microminas es un escolar. Es de punta 0.5. Y sí, a veces tenía que estar alterando. A veces tenía que estar borando. Y cuando alteras un poquito, se altera todo. Así que por eso es que estaba alterando poco a poco. Para que nuestro dibujo quede bonito. Pero eso sí, en esta parte tienes que fijarte muchísimo en la fotografía. Con lo que te estás viendo. Porque aquí, después procederemos a pintar. Y tiene que estar el dibujo perfecto. Solo eso quiero decírtelo. Sí, amigo. Hemos finalizado de hacer el dibujo. Me encanta el estilo de Gilly. La forma de sus dibujos, sus personajes. Da un placer hacerlos, te juro. Y sí, la forma en la anatomía del rostro. En que es garota, es garota. Así que ahora llegó el momento de darle vida al dibujo. Voy a pintar con estas acuarelas marca Stabler. Que es así por el interior. Que tiene su propia paleta. Y eso me gusta. Y aquí tienen para poner sus pinceles. Y voy a usar también estos pinceles que tienen... O sea, es todo negrito y tienen la puntita de color rojo como pueden observar. Me encanta usar estos pinceles porque son semiprofesionales y no son como los otros que solo vean esto. Que cuando tocan el agua se hacen una mierda. Vean. Ya, ya está. Cuatro puntas. Y no está ni puesto ni pintura. Ni cuatro. Están más de... Más de seis puntas. Te puedes imaginar. Solo es esto. Por último. Siempre, siempre ten el papel. Papel de cocina o papel higiénico. Porque es súper necesario. A veces te pasas mucho con el agua. Y solo absorbiendo con el papel le sacas el color. Le apagas el color. Así que estas cosas son indispensables. Eso me olvidé de limpiar la paleta. Eso debe estar limpiecito para que se mezclen bien bonitos los colores. Solo eso. Aquí, amigo, tienes que relajarte. Aquí tienes que mezclar los colores. Tienes que poner un poquito de color café. Un poquito de color amarillo. Un poquito de naranja. Un poquito de rojo. Ay, no mames. Es bonita la acuarela porque es una libertad que no tienes idea. A mí me encanta. Como sabes, yo no soy acostumbrado a delinear con el pincel. Siempre usé usar el rapidógrafo, el esferográfico. Pero hoy día le usé y me encantó porque había zonitas donde se botaba más pintura. Otras finitas y le hacía un bonito detalle. Que te recomiendo que uses porque es bonito. Y había partes que tenía que usar el rapidógrafo como en la vista, en los ojos. Porque tenía que usar esa delicadeza. Pero me gustó. Me gustó en serio. Y hemos terminado unos pequeños detalles por aquí y por allá. Y hemos finalizado. Y como dice mi papá, hemos terminado de hacer esta chauchita. Así que amigo, hemos finalizado de hacer el dibujo. Esperando que te haya gustado. Si eres nuevo, espero te suscribas. Y en este momento voy a subirlo a Instagram. Así que pilas ahí. ¡No mames! ¡No le hagué comer todo el tergene, cabrón! ¡Uy! Muchísimas gracias, bro. Por ver y por quedarte hasta este tope del video. Espero te suscribas. Espero que me hayas reglado un manito arriba. Yo soy tu pana, el yo dibujando. Y si pagaste ese mes en internet, nos vemos la próxima semana. Bye. Chau. 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 Gracias.